¿Qué es eso? ¿Es un regalo? Esto es... ¿Qué es eso? Me lo he currado, ¿eh? No te creas tú qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es un simulador. Digo, ¿qué le traigo a este hombre? La verdad es que lo estaba pensando. Un simulador, ¿eh? A ver, sinceramente, aquí ha pasado mucha gente, traen cosas, tal, han escrito un libro o algo para promocionar. Digo, no tengo nada que... Claro, ¿tú qué promocionas? Nada. El mar. Correcto, correcto. Promocionan las olas y el viento, ¿eh? Me lo estaba pensando y digo, pues traigo esto. Entonces, en realidad es un simulador para que lo pruebes. ¿Tú has navegado alguna vez o no? Sí, sí. ¿En qué has navegado? En el pantano del tranco. ¿Pero en qué soportes? En hidropedal. En eso que vas ahí, que tiene uno buenísimo. El que mejor manejo yo es el que tiene tobogán. Porque permite la aventura y también el ocio. Una vez embarranqué en una orilla, ¿eh? Ya, ya, esto suele pasar. Iba tan potente, iba tan rápido, llevaba a mis primos pequeños y perdí un poco en el giro a estribor de popa. Más o menos, trae luchada. En la trasnochada, trasnoché. Y me entró el cierzo y topé ahí con unas rocas. Pasan cosas que pasan, ¿eh? Es que pasan cosas. Pasan muchas cosas. El pantano del tranco. Tenías que ir allí. Es un pantano muy grande que hay en Jaén. No lo conozco. Hay gente que no ha sobrevivido. Bueno, ¿seguimos con esto o qué? Sí, sí. Me ha metido un rollo que digo... Total, que esto es un simulador, para que lo pruebes. Sería alta tecnología el simulador, ¿eh? Absolutamente. Es todo... ¿Cómo se llama esto? Economía circular. Sí. Me recuerda al flight simulator, ¿eh? Este es el boat simulator, ¿eh? Exacto. Es un winche, he comprado una manivela, con un muelle. Un winche. Esto es un winche. Cuando digas términos técnicos, da por hecho que aquí nadie sabe nada. O sea, ¿no estás allí, no estás en el puerto de Sydney? El mínimo, lo mínimo que hay que entender para poder navegar. Dedicado, ¿sabes? Vale. ¿El winche qué es? El winche es esto de aquí. ¿El rodillo ese? Sí, correcto. ¿Eso qué hace? Eso es para que haces las velas. ¿Quieres que te lo ponga ahí? Sí, sí, claro, claro, claro. Esto me encanta a mí, esto. O sea, ¿es posible que hoy salga de aquí sabiendo navegar? Ah, pero yo pensaba que esto era para sentarse encima, como... ¿Sabes? Como una tabla de surf. No, qué va, qué va. Esto me encanta, ¿eh? Álex, esto es buenísimo. Mira, te traigo unos guantes. Sí, por favor. A juegos con el cabo. Vale. Todo esto es reciclado, ¿eh? ¿Cómo reciclado? Bueno, son cosas que tenía yo ahí en el hangar. Digo, que le he entrado ahí a por la tarde, digo, sí, sí. Esto huele a choto, huele a cerrado, ¿eh? Esto no lo has usado solo para navegar, Álex. Puede ser. Oye, son suaves, ¿eh? Bueno, ahora sí, claro. Ya me lo he puesto. A ver si sale luego. Yo la juego con el cabito. Vale. Ahí te has fijado, te he dedicado y todo, ¿eh? Pues si... A ver, a ver, déjame. Esto es porque la Quimosa Ángel tendrá un valor. A ver, a ver, déjame, déjame, que lo voy a enseñar. ¿Qué pone? Hostia. Sí. Hombre, ¿qué has hecho, tío? A ver, porque si me lo has desmontado el Wincher. No, no pasa, no pasa. Ahora, ahora. Para mis amigos de la Residencia, de Álex. Y aquí pone... Un barquito, de hecho. Siempre las dedicatorias las veo en un barquito. Y un bar... A ver, ¿dónde se ve esto? Tiene un barquito muy chiquitito. Esto... ¡Oh, choque bonito, joven! Muchas gracias, Álex. Galvana. Vale, vale. Yo tengo un barco de madera y como he visto este de madera, pues... ¿Tú tienes un barco de madera? Tengo un barco de madera y como he visto este de madera, digo, va, pues le pongo el Galvana. Como siempre... ¿Vale? ¿Galvana qué? ¿Galvana es un viento. Galvana, creo que en Catán hay que decir pereza por la mañana. ¿Pereza por la mañana? Sí, no tiene que ver con el mar, pero... Es una discoteca de aquí de Madrid también, ¿eh? Hostia. ¿Cómo es? Ah, bueno, no. Galvana, Galvana. 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 En Galvana también a veces hay olas fuertes, hay oleaje, ¿eh? A veces la gente sale mareada también. Vale, perdón. ¿Este eres tú? Este soy yo, sí. Hostia. Es un busto que me hicieron cuando completé la regata Mallorca-Tokio. Es difícil de hacer, ¿eh? Vale, ¿qué hago? Vamos a acabar con esto, que si no... Mira, tú te pones aquí, te das a manivela y esto caza, ¿vale? ¿Ves? En un buey y dale, dale, dale. ¿Pero todo el rato para el mismo lado? Stop, stop, stop. No te vas a cargar. Así vamos bien. ¿Y qué está haciendo esto mientras? Está haciendo el gesto de cazar una vela, ¿vale? ¿De cazar una vela? Sí, tú tendrías que mirar así para arriba, como si no se las velas, ¿eh? Ah, ah. Exacto, exacto. El astro, el astro rey. Un poco más pro, un poco más pro. Es que es el gesto de marino que a mí me sale. Ah. Cuando acabas... ¿Se ha hecho Somalia? ¿Estamos? Sí. ¡Buen marinador! El marinador se puede navegar, ¿no? Bueno, sí. Ciudad de vacaciones. Seguro, seguro. Perdón, perdón. Cuando acabas, le sacas la manivela. Vamos a que sí, que se quita, claro. Sí. ¿Vale? Así y sueltas. Esto se llama amoyar. Pero si ahora está suelto. Pero mirando las velas. ¿Eh? Mirando para arriba. ¡Ah! Pero es que esto es una locura. Oye, pero... Esto... Esto es lo más sencillo que se me ha ocurrido. Sí, se ha soltado, se ha soltado. Sí, sí. Ahora le das otra vez las vueltas, sin pasarlo por aquí. Mira, así. Espera, espera, espera. Ahí te ha gustado. Pero esto, si hay tormenta, ya he muerto, claro. Está molado, ¿eh? Está molado. Ahora me des la manivela. ¿Esto es una manivela real de barco? Sí, sí. Es que está gastada. Al revés, al revés, al revés. Vale. Ahora, 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 ahora. Ahora calza. ¡Para, para, para, para! Perfecto. Me dio un aplauso. ¡Ja, ja, ja, ja! Bastante más sencillo de lo que te pensabas, ¿eh? Es el aplauso más lamentable de la historia. A un chavo, parezco un niño tonto. Mira, es que le ha dado vueltas. Esto. Bueno, vamos a ver. Es que he dicho varias cosas previas de ti, pero he dicho una que me ha flipado, que la he dicho porque la pone aquí en tu biografía, pero no sé si es real porque eso es la hostia. Que batiste en 2017 el récord de velocidad histórico en dar la vuelta al mundo. Correcto. Joder, ahí está Alex Pella, es el más rápido de la historia. ¿De dónde a dónde? ¿Cuál fue la ruta? La ruta es la salida y la llegada, es la misma. Es una línea imaginaria entre Francia e Inglaterra. ¿No saliste, no aprovechaste para salir del Mar Menor? No. Está guapo porque en el Mar Menor sales ahí y derrapa el barco. Correcto, correcto. Vale, o sea, de Francia. Es un trofeo que se llama Trofeo Julio Verne por el tema de la Vuelta al Mundo de 80 días. Sí. Porque cuando se empezó a hacer, se contaba que esos barcos iban a hacer el recorrido en 80 días. Claro. Nosotros lo bajamos a 40, o sea, a la mitad. A ver. Sí. Y eso es mucho correr, ¿eh? Y el recorrido es una línea imaginaria entre Francia y Inglaterra que cruzas de norte a sur. Sí. Bajas todo el Atlántico. O sea, bajas primero pegado al lado este, es decir, Francia, Galicia, Portugal, Canarias, Cabo Verde. Cruzas de otro lado a Brasil. Ah, ¿no es así? ¿No la hiciste así? ¿La hiciste así? No. La hiciste así, pero tienes que bajar a donde hay mar. No vamos a coger el barco y ven a tenerlo por encima del desierto. Ya, claro, estaría feo, claro. Siguiente. Hombre, si haces eso en 40 días. Pero que... Entonces, el recorrido, perdón. Ah, vale, vale. Bajaste. Me lo explica muy mal. El trofeo ese es el récord de la Vuelta al Mundo por los tres cabos importantes, que son Buena Esperanza, que es Sudáfrica, Lewin, que es el sur de Australia, y Cabo de Hornos, que es Chile, y volver a subir. O sea, bajas al sur... O sea, bajaste desde ahí, desde el Canal de la Mancha. Correcto. ¿Hasta Sudáfrica? No. Bueno, sí, pero pasas pegado a Brasil porque si vas directo tienes vientos contrarios y entonces tardas mucho. O sea, para ir... Si tienes que pasar de otro lado a Brasil y luego cruzas a Sudáfrica... Para ir de Francia a Sudáfrica, ¿pasaste por Brasil? Es correcto. Así es. En el mar pasa eso. Siempre la línea recta es la más rápida. No tiene ningún sentido. No, pues lo tiene todo porque tú vas jugando con todos esos vientos, las corrientes y... Y bueno, y las... Porque si vas a recto... Te quedas muerto. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Bueno, muerto no, pero te quedas encalmado. Muerto a nivel deportivo. Vale, y luego Sudáfrica. Sudáfrica. Ya tiras todo recto a Australia. Sur de Australia. A ver, el tema es hacerlo lo más al sur posible porque como el planeta es una esfera, cuanto más abajo bajas, más pequeño es el recorrido. Muy cuco, ¿eh? Correcto. Lo malo es que el límite es el hielo. Y el hielo es muy difícil de ver. O sea, lo que son las placas grandes. Claro, porque el océano Antártico lo puedes trabajar tú a vela. Lo puedes pasar, pero los barcos a vela que van al mar, repito, el problema es el hielo que de pegarle con algo romperías el barco. Claro. Entonces, ahí está el tema. Ya lo sabían Jack y Rose. ¿Quiénes son esos? ¿No has visto Titanic? No. Ah, hostia, sí, es verdad. Una tela. Oye, me consuela saber que tenemos el mismo nivel de cultura. Es que había una muchacha que ha dicho ¡Ah, vale, Titanic, claro! No son primos suyos de David, Jack y Rose. Jack y Rose, tío. Jack y Rose, que estaban en el Titanic, copó contra el iceberg porque el capitán era un subnormal y volcó. Bueno, hay más casos, ¿eh? Costa Concordia, Esquedino. No, pero el capitán del Costa Concordia era un... Ese señor sabía lo que hacía, ¿eh? Aparcó en batería, ¿eh? Exacto. Es que... Claro, porque se quedó... Intentó hacer el giro tocando con la rodilla como los motoristas. Y dice, mira, 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 ¿qué concepto hay del capitán Esquedino en el mundo de la navegación? Malo, por supuesto. ¿Qué es lo que hizo? Pobre. Fíjate cómo nos acordamos de él, ¿sabes? Ya, ya, claro. A veces cuando haces cosas malas... Para la broma. Correcto. Pero es que aparte también pasó el capitán Esquedino que se intentó... Que se fue rápido, ¿no? Exacto, abandonó el barco. ¿Esto os acordáis? Que hundió el... Que fue el primero en marcharse. Y dijo, pero ¿cómo estoy ya en el bote salvavidas? ¿Quién me ha empujado? ¿Quién me ha empujado? Que los detengan. ¡Hasta luego! Ese hombre era un maquinón, ¿eh? Vaya. Perdón, por seguir con la trayectoria. Estamos ya al borde del Océano Antártico que no puedes bajar más porque topas con el hielo y mueres. Sí, hemos pasado Sudáfrica, te vas hacia... Cruzas todo el Índico hasta Australia. Vale. Pero en el Índico, en el Índico ahí hay piratas, ¿eh? En el Índico hay piratas, pero más arriba. Somalia. Correcto. Nosotros pasamos un sitio donde hay mucho frío y ahí no hay nadie. Ahí no bajan los piratas. Pero no hay algún pirata un poco de fantasía que diga, voy a bajar a ver qué hay por ahí abajo. Ahí hay otros peligros. Piratas no. Los piratas están en esas costas Somalia o del otro lado del África también, todo lo que es la costa... Oeste. Gabón. Sí, de Sierra Leona, Guinea, toda esta zona. Está bien, ¿eh? Es que, claro, tengo muchas dudas técnicas, tengo muchas dudas técnicas de navegación. ¿Hay alguna cosa, o sea, lo básico, aparte de esto que me has dicho ahora, ¿cómo es todo lo de los nudos? ¿Tienes algún nudo fácil? O sea, un nudo recio, gordo, sencillo. Si alguien ahora de pronto se ve abocado al Manzanares. Así, nudos... El mítico es el as de guía. ¿Cómo es? As de guía. ¿Se puede hacer? Claro. ¿Tenemos cuerdas? Ah, vale, cabrón. No, cuerdas no. Cuerdas son para las persianas. ¿Y esto? Esto es un cabos. Esto es un cabito. Discúlpame. Perdona, ¿eh? As de guía, ¿vale? Esto es un clásico dentro... ¿Vale para los cordones? Vale para los cordones, no. No te vale para los cordones. Para los cordones te has hecho el nudo clásico de Yaya, ¿eh? Esos cordones, como venga un poco... como estés en el estrecho de Ormuz y entre vientos, se te van, ¿eh? Exacto. Vale, a ver. ¿Seguimos con esto o qué? Delante de guía, perdón, sí. Entonces, este... Sí, as de guía, ¿vale? Primero, ve diciéndome en términos técnicos. Primero haces el redondelillo. Sí, claro, el redondillo. Lo bonito que tiene es que esto tiene historia. Esto sería un lago. ¿Un? Me parece que es un lago esto. Vale. Lago. Y esto es un serpiente. Échale un poco de imaginación. Podemos hacer otra metáfora que me gusta más. ¡Hostia! Es monotema, ¿eh? Bueno, hombre... Es recurrente esto, ¿no? Joder. Tú cuando estás ahí en el mar solo también pensarás en otras cosas. Claro. Verás cosas donde no las hay. Correcto. El lago. El lago, perdón, sí. La serpiente. La serpiente. La morena, la barracuda. Que cada uno piense lo que quiera. Vale. Lo dejamos abierto. Vale, eso es. Sale del lago. Sí. Le da la vuelta al árbol. Vale. Y va a entrar en el lago. Que son todo cosas guarras, es que... Ahí lo tienes. Esto tiene que cuando... Por mucho que apretes aquí, siempre podrás deshacerlo porque tiras aquí y lo deshaces muy fácil. Ah, no sé... Esto es buenísimo. Esto es muy bueno, sí. O sea, por mucho que tires... Por mucho que tires, tú conseguirás siempre deshacerlo. Vale. ¿Vale? Tú me metes aquí, me metes una carga, yo qué sé. ¿Qué? ¿20 toneladas? ¿100 kilos? Hablemos en toneladas. ¿1.000 toneladas? 1.000 lo romperíamos el cabo, pero no exageres. ¿200 toneladas? Venga, 200. Vale. No sé si se aguantará, pero 200. Es decir, aquí se azoca y lo podrás deshacer siempre... ¿Se azoca? Correcto. Me encanta la terminología. ¿Qué? ¿Se azoca qué es? Se azoca se aprieta. ¿Por qué no decís aprieta? Muy buena pregunta, ¿no? Sí. Claro, es que los del mar vais a vuestro puto arroyo. Ya. A mí se me haría raro decir se aprieta. Pues a mí, claro, se azoca. Claro, es que estáis a vuestras movidas allí, Alex. Es que estáis en otro mundo. Sabes que había elecciones en España, ¿no? Sabes que ahora ya... Sabes que hay comunismo ahora aquí. He escuchado que te requisan el barco, ¿eh? Oye, te tengo que ser sincero, estoy muy desconectado. Yo cuando venía aquí digo... Aún me pregunto qué estoy haciendo aquí. Claro, porque tú normalmente estás ahí en el barco, ahí... ¿Y qué haces cuando...? Son unos 200 días al año en el mar. Que ahí no tienes Twitter. Claro, te pones a mirar Instagram y te vuelca el barco. Correcto. Y hay que estar pendiente. Eso es, eso es. Es que teníamos un experimento hoy que te quiero proponer, pero es que no se... Porque se habla siempre de los marinos, que soy gente que nunca te... Claro, tú nunca te mareas. Yo no me mareo, pero tengo compañeros que sí que se han mareado. Gente que ha navegado muchísimo y que los primeros días se marea. Habíamos pensado intentar marearte. Hostias. ¿Quieres intentarlo? No. ¿Con una silla de oficina? Hostias. Bueno, va, si queréis. Habíamos pensado coger una silla de oficina, darte vueltas, medio minuto y luego a ver qué pasa. Bueno. ¿Tú lo has probado? Yo es que me mareo a la primera ya estoy en el suelo. Hostias. Pero hoy en día hay mucha química para esto. Lo puedes solucionar con unas pastillitas. Bueno, es como... Hay pastillas para todo. Como todo, sí, sí. Claro, claro. Luego te voy a decir un par de... Bueno, ahora luego Grison te cuenta. Yo no me mareo en la puta vida. ¿Hacemos la silla del mareo? ¿Hay silla para marear, Guillo? Vale. Y lo que hemos pensado es que aparte de la silla, te damos unas cuantas vueltas si quieres y aparte está Jorge Ponce que te va a contar cosas para calentarte la cabeza. Que pase Jorge Ponce, por favor. ¡Qué significa, mijar! Hola, ¿qué tal? Una cosa, una poco en una cosa. Yo sí me mareo aquí, se acaba mi carrera, ¿eh? Bueno, pero por eso, esto es bonito. No pasa nada, hemos traído un cubo. Tranquilo, que si te mareas queda todo... Jorge, ¿pero tú qué has pensado para intentar marearle? Voy a leer títulos de episodios de la que se avecina. Seguidos, todos. ¿Mientras le doy vueltas? Mientras le das vueltas. ¿Cuántas vueltas crees que te puedo dar? Tres. ¡No, hombre! Hay más episodios seguro que vueltas. ¿Lo intentamos? Venga. Despacito, ¿no? 20 segundos. Medio minuto. ¿Qué cosas me tengo que dejar hacer, eh? Bueno, si no, no, si no, no. Si no, te las lee Jorge sin más y ya está. Sí, ya está. Aquí queremos que el invitado se lo pase bien. Oye, es un poco alta, ¿no? Yo soy bajito, pero esto es un poco alto. No, pero mejor, mejor, porque así no puedes hacer tope con los pies. Tú me das todas las vueltas. ¿Te voy dando? Bueno, no sé. Pero de verdad no te mareas. A ver si vas a acabar aquí, volcar de cara y todo. Repito, no pasa nada. Como me mareas aquí, se me acaba mi carrera, tú. Vale, ¿medio minuto? Eso es mucho, 20 segundos. Venga, lo que aguante, lo que aguante. ¿Vale, seguro? No te quiero poner un compromiso, eh. Despacito, vale, vamos a intentar. Venga. Empieza, Jorge. Episodio 129. Un showroom, un gobierno en funciones y un mariquita negador. 139. Un depredador africano, una muñequita rusa y una nochete de chochete frí. 140. Un chochete pasajero, una lepiana con mochila y el padre piruletas. 141. Un culebrón interracial, una detección ilegal y el palacete del contra y más friend room. Dos más, Jorge. 142. Un vacío de poder, la inutilidad manifiesta y un ser maligno y cansino. Otra más. 143. Un sabotaje, una mami coleguiti y un tras-tras por detrás. Vale, ponte de pie, vale, vamos a ver. Dos pasos. Justito, justito. No, pero has aguantado. No, porque voy a frenar, no. ¿Quieres...? He frenado ese trampa, ¿eh? ¿Hace falta el cubo? No, gracias. No, me lo puedo llevar. ¿Has venido solo para esto, Jorge? Sí, sí, perdón, ni una cosita para después que tiene un mensajito así, una cosa para ti. Vale, vale. Ya después, vale. Ya después. Un aplauso para Jorge Ponte, por favor. ¡Vale! ¡Vale! Vale. Se mueve un poco esto, ¿eh? Claro, no está regular, ¿no? En realidad un poco de guays, decía que no, pero se mueve un poco esto, ¿eh? Vale. ¿Y ahora? Relaciones sexuales, último mes. Sexuales. ¿Has estado navegando? Sí. No te preocupes porque cuentan pajas. Me ha leído el pensamiento. Hombre, ya me imagino, claro. Yo navego mucho solitario. Y para navegar solitario bien, hay que navegar relajado. Es que, claro, es que tengo esto aquí al lado y es que estoy sufriendo porque es que esto, claro... Es que... Es que, claro... Es que... el mar es un desconocido. Aquí la gente le... La gente equivocada del mundo del mar, ¿sabes? Estás intentando darle poesía a las paces. mucha navegación solitario. Me queda por delante. De hecho, este año preparo una tranza, total tranza, que hace tiempo que nacía en solitario, entre Brest... Ya está riendo. Bueno, porque te imagino ahí a Zueca. Entre Brest y Charleston. ¿Te dices a ti mismo en ese caso a Zueca, a Zueca? ¡A Zueca, Alex! Bueno, ya está. Es que tampoco te quiero poner en compromiso a dar más datos, pero bueno. No, no, ya está, ¿no? ¿O qué? Vale. Pues ya está. Es precioso porque has venido desde el mar a promocionar el mar, lo cual es muy poético, es muy bonito. Estamos muy agradecidos y ya está. Un aplauso para Alex Pella hoy en la Resistencia. por la admiración. Gracias. ¡Ale, Pella! Me ha dejado Jorge una nota. Claro, es que qué zorro es. Me ha dejado una faltada. Se llama un paluego. Claro, como él no podía ir, no iba detrás del invitado, me ha dejado un insulto. Pero claro, es que me da cosa leerlo yo porque Jorge... Alex Pella. Hazlo con su voz, tú que eres buen imitando. No, 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 la leo tal cual. Ah, bueno, claro. Alex Pella, ¿eh? Se compensa lo rápido que lleva el barco con lo largo que se te hace con lo soso que eres. Espera, espera. No le han entrado... Es que Jorge es un desgraciado, o sea, está muy bien Alex, joder. No le han entrado a los piratas al barco por no hablar con él. En Cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!